Te vi llegar Mi corazón se detuvo en algún lugar Lleno de dudas y de miedos y sin hablar Y sin poder tocarte te pude tocar Y me sentí un humano nuevo Si el amor existe, existe contigo Déjame acercarme y volverme tu amigo Si el amor existe, existe en nosotros Sin lugar a dudas tú Un rayito de sol que se metió en mi cuarto Una escalera para alcanzar lo más alto Un piano suave con un solo desaxo Y un perdón absoluto cuando te falto Tú eres agua en mi vaso, mi primer paso Yo soy tu mano suave y tú eres mi brazo Te quiero mucho, entre tú y yo no hay nada falso Y no quiero que te enferme porque amo tus pies descalzos No sé qué hacer, quiero verte crecer No quiero que te lastime, pero quiero verte correr Cada vez que te dejo temo que no quieras volver Aunque te fiego y mucho más quiero quererte querer Aunque el tiempo pase, poderte tener Tú eres mi amanecer, mi anochecer, mi atardecer, mi ser Tu amor me hace Si el amor existe, existe contigo Déjame acercarme y volverme tu amigo Si el amor existe, existe en nosotros Sin lugar a dudar eres tú Tu sonrisa me hace volar Tu locura me quita el mal Tus chistes sí que me hacen reír Siempre quiero vivir para estar junto a ti Ámame, así como me amas Ámame, no pasa nada te lo juro Ámame, así como te amo yo Ámame Te vi llegar Y mi corazón se detuvo en algún lugar Lleno de dudas y de miedos y sin hablar Y sin poder tocarte te pude tocar Y me sentí un humano nuevo Verde Verde Rojo Y este Azul Y este Amarillo Y este Música Tiene Tiene Phía Departamento Tiene Se V